Basta poner en Google Fernanda Vallejos y va a la parte de noticias y se va a encontrar, por ejemplo Alberto ya tuvo su turno no puede reconocerse ni negociarse una deuda viciada de ilegalidad la derrota en el 2013 está con altísima probabilidad de seguridad. Gracias por tu tiempo Fernanda Hola Antonio Fuerte todos los titulares que hay de lo último que has dicho con relación a esta negociación con el FMI para el hombre común es fuerte Sí, un poco descontextualizados como acostumbran a ser los medios en nuestro país pero bueno Bueno, arranquemos es cierto que a Mauricio Macri o al gobierno de Mauricio Macri se le dio una cantidad de dinero por fuera del reglamento propio del FMI y que debería es como si yo voy al banco y el banco me da cuatro, cinco, seis veces más de lo que yo puedo tener un respaldo debería tener alguna suerte de corresponsabilidad con quien otorga un dinero ¿no? Sí, es más que eso ¿no? Es cierto lo que vos decís que Argentina obtuvo bajo la presidencia de Macri lo que se denomina un acceso especial que terminó significando con la ampliación de octubre porque recordemos que se firmó un primer stand-by en el mes de junio por 50.000 millones de dólares eso era más o menos el 1.110% de la cuota de participación argentina en el organismo el tope máximo para este tipo de préstamos es del 435% cuando se supera ese porcentaje se da lo que se conoce como un acceso especial y se deberían reunir ciertos requisitos para que el país pueda acceder después en octubre se amplió finalmente a 56.300 millones a fines de octubre con una aprobación del directorio del Fondo Monetario que como reconoció quien era el representante de los Estados Unidos en en la silla del Fondo Monetario en ese momento fue precisamente por impulso de los Estados Unidos aún en contra de lo que era la posición de los países de Europa y se debió al interés geopolítico de Estados Unidos en nuestra región esa decisión de otorgarle ese préstamo excepcional a Mauricio Macri de más de 56.000 millones de dólares de los que ya representaban casi el 1.300% de la cuota argentina en el Fondo Monetario se terminaron desembolsando 44.500 millones de dólares y eso terminó siendo más del doble de lo que a la Argentina le pudo haber correspondido de acuerdo a lo que son los topes normales regulares digamos esa es una parte obviamente no hubieron ni los estudios técnicos ni los análisis rigurosos que debieron haber existido por parte del organismo para asegurar la solvencia en este caso del deudor o sea de la Argentina en cuanto a la posibilidad de repagar ese préstamo claro porque tampoco tampoco existió un estudio serio como para decir bueno yo te presto esto y sé que me lo vas a poder devolver exactamente de esta forma no, no claramente no hubo primero porque fue relámpago la forma en como se aprobó generalmente estos accesos excepcionales requieren meses digamos de tratativas de negociaciones y de análisis de las cuentas del país pero nada de eso ocurrió porque fue inaudito la velocidad a la que se se aprobó fue una decisión política no fue una decisión técnica de hecho en el informe de julio del 18 que el fondo monetario hace sobre la situación de la economía argentina dice que la deuda de la administración central la deuda de la Argentina es sostenible pero no con alta probabilidad o sea una manera elegante de la diplomacia financiera de los técnicos del fondo debe decir que no era sostenible la deuda de la Argentina y lo repiten insistentemente en este informe casi yo diría los técnicos abriendo el paraguas y alertando de que se trataba de una decisión efectivamente política desde la mirada política desde la mirada política para vos esto tiene que ver con Mauricio Macri o tiene que ver como a lo mejor ocurrió a principios del siglo cuando estaba Chávez Lula Kirchner Correa o sea que hubo como una olfateada que América a través de la mujer de Zelaya las votaciones en Chile en Brasil que Lula con altas posibilidades o sea que la región se volviera a transformar en el Estado por arriba del neoliberalismo sí no me cabe ninguna duda yo creo que la mirada a veces digamos simplifica y es fácil decirlo de esta forma y se entiende bien cuando uno dice bueno fue para darle la reelección a Macri no yo claramente creo que fue algo mucho más profundo mucho más allá de Macri y me parece que el representante de Estados Unidos lo explica bien cuando dice por nuestro interés en la región impulsamos este préstamo a la Argentina a pesar de la oposición de los europeos el interés geopolítico de Estados Unidos en nuestra región y obviamente estamos hablando de la segunda economía más importante de Sudamérica que bueno como lo han hecho a lo largo de toda nuestra historia la intervención en distintos países de nuestra región a través de diversos mecanismos entre los cuales el fondo monetario ha sido un instrumento privilegiado en particular desde mediados de la década del 70 para intervenir no solamente en los aspectos económicos y cuando digo los aspectos económicos me refiero no solamente a las condicionalidades de política que se imponen las que estamos discutiendo ahora el ajuste sobre el tipo de cambio la devaluación el ajuste sobre las tasas de interés el recorte en el gasto público el ajuste sobre el déficit sobre las tarifas etcétera sino al diseño también de los patrones de desarrollo que en función de los intereses económicos financieros de los Estados Unidos cuando digo a los Estados Unidos por favor también hay que diferenciar no hablando ni del pueblo norteamericano ni de Estados Unidos como país sino precisamente de los intereses económicos que mueven los hilos y que utilizan al Estado norteamericano como escudo digamos para ir abriéndose camino y expandir su influencia sobre el resto del mundo y en esto nuestra región es un ámbito privilegiado del interés de los Estados Unidos para justamente ejercer esa influencia y fortalecer su propia posición su propia posición digo la de las empresas multinacionales norteamericanas que hacen negocios en nuestra región que explotan nuestros recursos yo te escucho yo te escucho y se me viene a la cabeza el plan Cóndor te escucho y se me viene a la cabeza el plan Atlanta y ahora como sería como no la dominación a través de las armas ni tampoco de los medios de comunicación y los jueces al servicio del poder económico sino ahora te voy a endeudar hasta ahogarte y que no puedas crecer así es además pensemos una cosa esos 44.500 millones de dólares que se jugaron y acá es donde reside la centralidad del ilícito del fondo monetario no ya de los responsables locales digamos de Macri y los funcionarios de su gobierno que intervinieron en la contratación de esta deuda que se contrató a través de una serie de ilícitos y por eso hay denuncias en la justicia local y se está investigando porque se violentaron las normas argentinas que regulan la contratación de deuda pública es decir un gobierno por más democrático que sea no puede venir y endeudar al país de la forma que se le ocurre sin cumplir con los procedimientos administrativos que las leyes establecen para que ese acto sea válido legalmente bueno allí no hubo legalidad esa primera cuestión pero además el fondo monetario como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas también tiene obligaciones que cumplir sus pautas de funcionamiento están regidas por su estatuto constitutivo que es como se fuese de la constitución del fondo monetario el que dice bueno usted tiene que hacer esto tiene que hacer aquello si pasa tal cosa usted tiene que reaccionar de tal manera le tiene que advertir al país esto le tiene que notificar de tal cosa es decir cuando el fondo monetario accede a darle este préstamo a Macri ya había un proceso de fuga de capitales muy profundo en la Argentina no es que empezó cuando el fondo monetario nos prestó o nos estafó encajándonos esta deuda para ser más precisa no el proceso de fuga ya venía de antes de hecho no solamente por lo que popularmente más está sobre la mesa digamos que es la formación de activos externos en términos técnicos el concepto que toma el Banco Central para hacer su informe cuando Alberto lo encarga sino también el reflujo de capitales especulativos había comenzado en abril del 2018 es decir unos meses antes de que se aprobara el stand-by en junio había un proceso de fuga muy fuerte y el fondo monetario por supuesto no era ajeno a esa situación porque de hecho tenían además a partir de que se firma la financiación esos 15.000 millones de dólares se habían fugado por entero no quedaba absolutamente un dólar de los 15.000 millones del primer desembolso que se había hecho es decir que cuando le dan la ampliación era evidente que era insostenible la situación económica y financiera en la Argentina y desde que se pone en vigencia el acuerdo es decir en junio del 18 hasta noviembre del 19 cuando concluye el periodo de Macri no solo se fugan los 44.500 millones de dólares de los desembolsos que el Fondo Monetario efectivamente hizo en la Argentina sino que 6.300 millones de dólares más entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos o técnicamente inversión entre comillas de portafolio no quedó nada en la Argentina y el Fondo Monetario tiene responsabilidad acá y es un ilícito para el derecho internacional público resalto esto el incumplimiento del articulado que fija las obligaciones del fondo que le dice si los recursos que usted le presta a los países no pueden ser utilizados para financiar la fuga de capitales si hay un proceso de fuga de capitales usted tiene que advertirle al país si el país no hace nada usted tiene que pedirle que ponga controles de capitales si no lo hace usted tiene que ser contados desembolsos porque a ver vamos un poquito para atrás porque si no no se entiende cuando la voltean a Isabel Martínez de Perón la deuda estaba entre 7 y 8 mil millones de dólares la deuda total con los militares se fue a 25 mil ahora es la primera vez Fernanda que yo tengo miedo que no se pueda salir es la primera vez en toda mi vida o sea veo como que en mi familia yo me hubiese endeudado de tal forma que de esta no salgo y no no te por más que venda todo no salgo ahora así todo le pagamos en estos últimos meses 6 mil millones y encima vamos y hacemos una no sé qué dame te lo voy a dar en 10 por ahora nada dentro de 5 años un principio de entendimiento nada más un principio de entendimiento esto es bueno por lo menos para que por ahora no hay nada firmado digamos no es decir estamos a tiempo de hacer otra cosa diferente un poco con la soga al cuello hay que decirlo entre otras razones por esos 6 mil millones de dólares que le seguimos pagando a pesar de no tener un acuerdo firmado y de tener el programa suspendido y también porque seguimos pagando todo el resto de las deudas fíjate que este año que fue un buen año comercial para la Argentina este año no el 21 que cerró tuvimos como saldo global comercial de bienes y servicios 10 mil 800 millones de dólares efectivamente percibido por la Argentina es un buen año es un buen número para nuestro país que obviamente si uno lo pone en el concierto de las naciones la Argentina en comparación con el tamaño de su economía exporta poco pero bueno eso es otro cantar en el histórico para la Argentina es un buen año de esos 10 mil 800 millones no quedó nada el Banco Central no pudo acumular reservas y a dónde se fueron esos dólares bueno se fueron a pagar deuda pública y privada la del fondo monetario la de los acreedores privados la de los otros bilaterales y multilaterales a los que también les pagamos una suma todos los meses que va acumulando y la deuda de los privados que a mi juicio amerita una estricta auditoría porque no caben dudas y mucho menos con la experiencia que tiene la Argentina vos aludías a la deuda de la dictadura hace unos minutos bueno eso está probado quedó probado en el fallo del juez Ballestero en el marco de la causa Olmos cómo se utilizaron a las empresas públicas cómo se utilizó al Estado y cómo además los privados cuya deuda fue estatizada durante la dictadura los finales de la dictadura y con todos esos mecanismos que utilizaban entre otros los autopréstamos es decir la Argentina tiene experiencia documentada en este tipo de maniobras y tenemos la fuerte presunción porque hay un porcentaje importante de la deuda privada de las empresas en general multinacionales que son con sus propias casas matrices por eso autopréstamos es una forma de sacar ganancias girar ganancias al exterior primero sin pagar como si fueran ganancias o sea que también hay un proceso de evasión una forma de fuga y de evasión y por otra parte que te dibujan una deuda y le exigen al Banco Central de la República Argentina obtener dólares para saldar esa deuda en moneda extranjera que a la Argentina como sabemos al Banco Central de la Argentina le falta no escasea son muy limitados esos recursos es decir que no puedo nada de superávit comercial en definitiva del año 2021 y esto obviamente pone en cuestión cuál es la capacidad de la Argentina de pagar más deuda todavía porque además tengamos en cuenta una cosa en el año 2020 se reestructuró la deuda con privados que fue también vertiginoso el endeudamiento con privados los dos primeros años de Macri esa deuda se reestructuró y a partir de los años 2024 2025 los vencimientos se hacen muy importantes pensá por ejemplo que en el año 2026 que sería si se termina aprobando un acuerdo en los términos de este entendimiento que se dio a conocer hace cuánto una semana atrás y días en el 26 habría que empezar a devolver bueno en ese año habría que empezar a devolver hipotéticamente si esto se firmara la Argentina ya tiene sin contar al fondo monetario más de 12 mil millones de dólares de vencimientos es decir con el superávit comercial de este año no podríamos pagarlo o habría que recesionar la economía para bajar las importaciones esto que me decís tiene que ver con la renuncia de Máximo quien era la presidencia del bloque del frente de todos esto que me decís tiene que ver con esta frase con este acuerdo la derrota del 23 está garantizado o sea mira no lo que lo que lo que pienso respecto de lo que le dije eso fue en el programa de Toñetti es que primero que no me parece que una cosa tan trascendente como lo que estamos discutiendo porque yo tengo la perspectiva estoy convencida de esto viendo cuál ha sido el derrotero la historia que tenemos y haciendo un poco de análisis económico de que efectivamente esta deuda no la podemos pagar y creo que cuando llega el momento de pagar como pasó tantas veces en la historia siempre que estuvimos bajo programa del fondo monetario llega un momento que los dólares no están y entonces ¿qué pasa? el gobierno que está en ese momento tiene que renegociar frente a cada renegociación vienen mayores condicionalidades más apriete más ajuste y la economía va de mal en peor y la situación de nuestro pueblo bueno ni hablar entonces viendo que ya en el 2021 no fue mal sin acuerdo y que por los ajustes que se instrumentaron justamente en el marco de las negociaciones en curso porque en esto no podemos ser ingenuos cuando no hay un acuerdo firmado pero los países están negociando con el fondo monetario hay algo que se conocen como condiciones previas que si bien no son obligaciones contractuales son medidas que el fondo monetario espera que el país aplique digamos para ser buena letra para ser elegible dice el fondo monetario y eso yo no tengo dudas de que estuvo presente en el diseño de la política económica incluso en el diseño del presupuesto 2021 y así no fue en la elección entonces hay me parece que miradas que están observando al 2023 cosa que no comparto porque creo insisto que acá se juegan 10, 20, 30 años no sabemos cuántas décadas y en qué país van a crecer y a desarrollarse nuestros hijos pero para los que están mirando al 23 en vistas de la experiencia del 21 me parece que un acuerdo con el fondo monetario que implica instrumentar políticas de ajuste porque es más devaluación mayor costo de financiamiento tanto para los privados para nuestras pymes digamos que son las que se financian en la plaza doméstica como para el estado porque al estado le limita también la capacidad de financiarse con el banco central o sea que tiene que ir al mercado y si las tasas son más altas también es más alto el costo de financiamiento del estado si la tasa es más alta porque las tarifas obviamente implican un ajuste en el bolsillo de quienes van a tener que pagar más o de las empresas que van a tener un mayor costo en su producción porque la energía es un vector de competitividad muy importante es decir son medidas de ajuste las que impone el fondo monetario y son medidas inflacionarias todas las que exige lo cual también es muy preocupante porque nosotros estamos enmarcados en un régimen de alta inflación con una inflación 50% anual digamos en promedio es un número muy alto con ingresos muy deteriorados en un proceso que lo instaló Mauricio Macri durante su gobierno también que no se ha podido revertir en la pandemia y la verdad es que la situación de nuestro pueblo no resiste seguir mucho tiempo más en estas condiciones que son las que el fondo monetario quiere imponer y no son las políticas que el frente de todos hubiera querido desarrollar y para las que se comprometió en la plataforma del 2019 y eso la ciudadanía lo hizo sentir en el 2021 con justa razón y no veo la razón para creer que con estas políticas que el fondo monetario quiere imponernos pudiese haber un resultado diferente en el 2023 eso por una parte y lo más grave insisto es lo que sigue ¿no? este primero lo que significaría para nuestro país y para nuestra gente el retorno de un gobierno abiertamente de derecha ¿no? lo estamos viendo la oposición que tenemos cómo se manejan cómo piensan qué proponen casi que Macri parece que se queda chico al lado de los posicionamientos que está adoptando la oposición de derecha en la Argentina en este último tiempo ya sería dramático una vuelta de un gobierno abiertamente neoliberal abiertamente de derecha y esta situación de entrar en un ciclo largo de endeudamiento como el que vivimos entre 1976 y 2001 bueno por supuesto que creo que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que a nuestros hijos a nuestras hijas les toque vivir en un país como el que ya vivimos nosotros y ya sufrimos porque además si esta deuda hubiese sido otorgada de manera regular si no hubiera ilícitos en la constitución y en la ejecución de este empréstito también por parte del fondo monetario recalco entonces la Argentina estaría en una posición más débil para reclamar pero la verdad es que todas las razones no solamente políticas sino jurídicas están de nuestro lado y hay instancias a las que podemos acudir y yo creo que además no solo podemos sino que debemos creo que es un deber de bien hacer defender ejercer el derecho a defensa en definitiva del patrimonio de todos los argentinos porque esta deuda se va a pagar con el esfuerzo del trabajo de todos los argentinos los recursos tributarios los recursos fiscales y los recursos externos que se producen con el trabajo de los 45 millones de habitantes de manera que creo que es una obligación acudir a la Corte Internacional de Justicia y poner en cuestión estos ilícitos en los que ha incurrido el fondo monetario sin especulaciones de lo que podemos conseguir o no creo que es un deber al margen obviamente eso implicaría la posibilidad de que sea reconocida una reparación en favor de la Argentina que equipararía a una quita o a una condonación parcial que es una de las cosas que la Argentina reclamó en primer lugar y que el fondo monetario desechó de manera automática al igual que el alargamiento de los plazos siempre sostuvimos públicamente que hacían falta por lo menos 20 años para pagar esta deuda y el fondo quiere que lo paguemos en 10 la última pregunta y te pido que seas cortita si aceptamos lo que se está escuchando o sea nos van a volver a dar dinero para que empecemos a devolverlo de 5 años automáticamente estamos aceptando entonces que el dinero que se le dio a la gestión de Mauricio Macri estaba bien ergo aceptamos la deuda o no mira si es este los juristas dirían que hay un principio de ejecución creo en esos términos creo que de todas maneras podríamos ir a la Haya no estaríamos inhabilitados para continuar con ese camino aún cuando hubiera una negociación un acuerdo lo que fuere me parece que eso no queda cerrado al menos es el primer consenso de los juristas con los que venimos trabajando en esta cuestión por supuesto que sería preferible no acordar porque cuál es el problema que una vez que firmás independientemente de que puedas discutir la deuda anterior quedas entrampado en lo que estás firmando ahora yo creo que lo ideal sería ir a la Haya y abrir a partir de ahí un camino a este gobierno todavía le quedan dos años de mandato es decir que no corremos riesgo en lo inmediato de que venga un gobierno de derecha como nos ocurrió con los fondos buitres y arregle cualquier cosa sino que tenemos tiempo todavía y hay una cosa con la que me parece que se busca generar temor en la población y que no es para nada precisa y para nada veraz que es el fantasma del default y uno dice default y se asocia con el 2001 y la verdad es que además también hay que decirlo la crisis del 2001 no fue a causa del default sino que el default fue una consecuencia de la crisis fue como la frutilla que coronó esa crisis acumulada a lo largo de décadas que termina eclosionando a fines del 2001 pero por otra parte no hay default con el fondo monetario cuando un país no paga un vencimiento que podría ser lo que ocurra en marzo si no tenemos un acuerdo firmado el país se incurre en mora en un atraso no se declara el default de hecho hay países que hace décadas que están en mora con el fondo monetario y están ahí en un tiraje afloje y en una negociación y el fondo monetario no los declara en default a los países y por supuesto los países no se autodeclaran tampoco en default entonces de acuerdo con los procedimientos administrativos del fondo monetario lo que establece su propio estatuto se abriría una ventana temporal de por lo menos dos años ¿no? de lo que lleva bueno que el fondo monetario notifica que te dice bueno usted no pagó se atrasó a ver y empiezan las negociaciones a ver cómo se regulariza eso es un proceso largo que tiene sus pasos que están establecidos formalmente no es que estamos inventando nada sino que está escrito en el propio estatuto del fondo monetario y ese es el tiempo que yo creo que necesitamos ¿para qué? para acudir a las instancias internacionales porque más ir a la corte de la Haya implica ir a la ONU implica construir solidaridades internacionales como cuando logramos que se construya que se aprueben esos principios para la reestructuración de las deudas soberanas que fue un debate muy fructífero en el marco del ataque que los fondos buitres estaban haciendo contra la Argentina entonces nos permitiría construir una geopolítica de la deuda distinta que seguramente en estos años de pandemia además ha crecido enormemente el endeudamiento de los países pobres y de ingresos medios es decir que creo que no nos van a faltar solidaridades y nos permitiría poner un tema en agenda y además sentar un antecedente porque no hay antecedentes es cierto de que el Fondo Monetario haya sido llevado a la Corte Internacional y sobran los casos de abuso por parte del organismo no solamente contra la Argentina en contra de todos los países así que yo creo que es un contexto que la Argentina por supuesto creo que lo tendríamos que haber hecho de entrada pero bueno no tiene sentido me parece autoflagelarnos por lo que no se hizo ahora estamos abriendo una discusión muy importante esto es un debate muy importante porque acá se juega el futuro de la Argentina me parece que es valioso que el pueblo en su conjunto se involucre porque en definitiva no es un gobierno ni la dirigencia política ni alguien en particular el que va a afrontar las consecuencias de lo que se firme sino que es el conjunto del pueblo precisamente por muchos años entonces me parece que tenemos que valorar esta instancia de debate y hacerlo de una manera muy sensata porque esto no es un boca arriba acá me parece que hay hombres y mujeres compatriotas que de buena fe tenemos que partir de la base que de buena fe queremos lo mejor para nuestro país y entonces tenemos que tener la capacidad de contraponer la diversidad de miradas y analizar cuáles son las alternativas que tiene la Argentina no podemos ir con los ojos vendados y con las manos atadas a firmar una imposición del fondo monetario cuando son ellos los que están en falta fíjate que ridículo ellos cometieron un ilícito nos encajaron una deuda acá hay 45 mil millones de dólares en juego es un montón de plata para la Argentina ¿no? es dos tercios de las exportaciones anuales de la Argentina es un montón con esto nosotros estamos hablando de si podemos sostener nuestras aspiraciones de desarrollo o tenemos que clausturarlas ahora ellos que tendrían que venir a darnos explicaciones a nosotros y repararnos por el daño indudable que nos han generado vienen a auditarnos las cuentas con este acuerdo o sea es el mundo del revés creo que es una obligación insisto recurrir a todas las alternativas que tenemos al alcance de la mano y no someternos a la voluntad de este organismo que sabemos cuáles son los intereses que defiende y que son diría antagónicos a los de la Argentina al menos a los de esta Argentina que aspira a desarrollarse y a restaurar un bienestar social que nuestra gente ha perdido que ya acumulamos muchos años de crisis Fernanda como siempre muchísimas gracias no por favor un gusto Antonio un gusto verte y escucharte gracias gracias gracias